Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a siete personas de entre 18 y 48 años de edad e integrantes de un clan familiar como presuntos autores de delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas, amenazas graves por arma de fuego, delito contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico según se informa en un comunicado. Los agentes tuvieron conocimiento de estos tiroteos y pusieron en marcha una investigación por la cual se supo que se trataba del enfrentamiento de dos clanes familiares existentes en Sevilla de gran importancia por la pugna del control de la barriada de Torreblanca de Sevilla. El portavoz de la policía, Hernán Puente, cuenta como en una de las ocasiones intentaron abatir a una de las víctimas que se había acabado de subir en su vehículo junto con su mujer y su niño de 10 meses, quienes se agacharon al escuchar las primeras detonaciones y pudieron salvar sus vidas. Finalmente, el pasado jueves se llevó a cabo el operativo policial que culminó con la práctica de seis registros simultáneos. ...como tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas o realización de amenazas graves con armas de fuego. Y además, durante estos registros se encontraron una plantación de marihuana en uno de estos locales, por lo que además a estos cargos se añadieron los de tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico, ya que obtenían la energía para su cultivo, encanchados al fluido público. Los arrestados con un amplio historial delictivo han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.